Muy bien, Alberto, ¿y ahora yo qué hago? Así, buenísima de la muerte. Vamos a ver si superamos. Voy a poner a Boonalde y Bor contra ti, cariño. Ahí, chicos, dale fuerte. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que Pilar y yo, con este vestido no podemos seguir con esta marcha. Así que si os parece, vamos a hacer un pequeñito descanso. Nos quitamos esto. Nos ponemos un poquito más monas para la ocasión. Sí, volvemos, volvemos. Con más marcha, ¿vale? Nos vayáis. Prometido que mañana a las 12 no vamos a estar aquí nosotros. Así que nos vamos a casita hoy. Chicos, ayudarnos. A ver cómo es esto. Toqué. Na, 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 na. Life is life. Na, 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 na. Brrra, brra, brra, mamá, mamá, mamá. Toqué. Life is life. A ver, vamos a ver cómo es esto. No, 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 no. Tira hoy. When we all give the power, we all give the best. Every minute in the hour, we don't think about the rest. When we all give the power, we all give the best. And everyone gets everything and every score. Everybody's still life is life. Ahora, a ver. Na, 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 na. Bueno, bueno, vamos mejor. Life is life. ¿Cómo es? Brrra, brra, papá, mamá. Fuerte. Life is life. Na, 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 na. Life is life when we all give the power. Life is life when we all give the best. Life is life, it's the feeling of the people. Life is life, it's the feeling of the land. Oh, yes. When we all give the power, we all give the best. Every minute in the hour, we don't think about the rest. When we all give the power, we all give the best. And everyone gets everything and every score. Everybody's still life is life. Ahora sí, ¿eh? Ahí va, muy bien. Muy bien. No tengo que pedirlo. La, la, la. Brra, brra, papá, la. Fuerte, fuerte. Oye, vamos a hacer una prueba para el pase que viene ahora. ¿Echo? Tenéis que ayudar a Alberto en este pase que viene ahora. Cantar todas las canciones por él y con él. Así que vamos afinando un poquito esa garganta, esas cuerdas. ¿Os parece? Me voy con... A ver, ¿yo qué elijo hoy? Voy a elegir, chicos. Venga. ¿Me dejas? Sí, sí, sí. Chicos, ¿os venís conmigo? Adelante. A ver, hacemos una prueba. Primero, chicos, ¿vale? Chicos. Life is life. La, 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 la. Brra, brra, papá, la. La, la, la. Un poquito más. Bien. Life is life. La, la, la. Súperalo, bonita. Live. Ahora las chicas. A ver, esa es chica. ¿Y cómo es? ¿A que no? Eh. Life is life. ¿Otra vez? Eh, ¿qué pasa, qué pasa, chicos? Olé. Toma. Life is life. Chicas. La, 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 la. Eh. Toma. Life is life. Otra vez. Que no, que no vale. Chicos, otra vez. Ha. Life. Tío, ¿se da un poco de trampa o algo? Nada, nada. Repera, papá, papá. Chicas. Volante y vola arriba. Life is life. Averna. No, no, no. No. When we all give the powers, we all give the best. Every minute in the hour, we don't think about the rest. When we all give the power, we all give the best. And everyone's has every sleep, and every song, everybody sees. ¡Ay, ay, ay! ¡Life is life!